con Bill Gates, de lo que todo mundo habla. Antes de empezar, necesito decirte esto. Es muy importante que veas el video completo para poder entender el caso en su totalidad. Ahora sí, comencemos. William Henry Gates III, conocido simplemente como Bill Gates, nacería en 1955. Es por eso que ahora ya tiene 64 años. Y durante la mayor parte de su vida ha sido muy famoso por ser cofundador de la empresa Microsoft. Su fortuna se calcula en más de 96 mil millones de dólares, hecho que lo coloca actualmente como el segundo hombre más rico del mundo. Esto después de Jeff Bezos, el creador de Amazon. Durante una época Bill tuvo más de 100 mil millones de dólares y por eso se convirtió en la décima persona más rica en toda la historia de la humanidad. Obviamente por todo esto, se ha visto envuelto en el ojo del huracán en varias ocasiones. Por ejemplo, durante un tiempo se dijo que él era el anticristo. Luego en otra época fue acusado de plagio y en otros momentos más se aseguró que él siempre intentaba comprar y si no podía hacerlo, destruir a sus competidores para que su empresa siempre fuera la líder. Pero a pesar de esas polémicas, poco a poco su imagen fue cambiando, ya que junto con su esposa, creó la fundación Bill y Melinda Gates, la cual se dedica a apoyar al mundo en causas sociales como salud y educación, y especialmente en las regiones menos favorecidas. Además que ha donado millones y millones y millones de dólares sacados de su fortuna personal para apoyar a estas y varias causas más. Tras todo esto, llegamos a estos momentos, ya que durante las últimas horas, la frase que en español significa Bill Gates pirateado, se ha vuelto tendencia en las redes sociales, y esto volvió a poner al millonario en la polémica. Y es que ya desde hace unos días, circuló una teoría conspirativa la cual asegura que Bill Gates está detrás de toda la problemática que está ocurriendo en el mundo actualmente, ya que por órdenes de él y un grupo de poderosos, se había creado la enfermedad, para acabar así primero con cierto tipo de personas, las enfermas, las pobres y las viejas. Luego tras esto, el grupo encabezado por Bill Gates iba a ganar mucho dinero vendiendo las vacunas, y también comprando a las grandes empresas que quedaban en bancarrota por la crisis. Además, según la teoría conspirativa, Bill Gates estaba a favor de la tecnología 5G, la cual actualmente está llegando al mundo, y está instalando antenas y satélites en todas partes, y es que el objetivo de esto era controlar a la gente, ya que supuestamente la vacuna tenía un microchip, con el cual se podía saber todo lo que hacía la persona de cerca, y no solo eso, sino también obligarla a realizar lo que ellos quisieran. Y al final de todo esto, el objetivo era crear así un nuevo orden mundial. Sí, la teoría conspirativa era muy atarradora, mucho más que una película de horror. Pero, aunque esa teoría conspirativa ha sido muy difundida, no existía ninguna sola prueba de esto, todo eran rumores y especulaciones. Y es que hace tan solo unas horas, se dio a conocer una supuesta filtración, de más de 25 mil contraseñas de la Organización Mundial de la Salud, conocida simplemente como la OMS, pero no solo de esta organización, sino también de la Fundación Bill y Melinda Gates, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y de otras organizaciones mundiales más. El largo listado de miles de contraseñas, fue presuntamente difundido por un grupo de piratas informáticos, también llamados hackers, a través de redes sociales, y sobre todo del foro 4chan. Y a partir de esta supuesta filtración, se empezó a decir que se habían liberado ciertos correos, los cuales decían cosas muy perturbadoras. Por ejemplo, uno de los supuestos correos liberados, decía que una doctora, había sembrado la enfermedad a la población de China, el 19 de octubre del 2019, ya que se aseguraba que dejó un bloque de hielo seco contaminado, cerca de un ducto de aire de un mercado, y que todo había sido grabado, por las cámaras de seguridad. Sí, realmente estas supuestas pruebas, tanto como las cuentas y contraseñas filtradas, como los supuestos mensajes, podrían confirmar la teoría conspirativa. Pero, porque hay un pero. Para empezar, grandes medios de comunicación serios, como The Washington Post, han investigado sobre la filtración, y ninguno ha verificado que las cuentas y contraseñas, son auténticas. Por el momento, la OMS, no ha dado a conocer su postura al respecto, pero mientras tanto, la fundación de Bill Gates, aseguran que no existen indicios, de haber sido víctimas de un hackeo, negando de esta manera, que las cuentas y contraseñas, son reales. Tras esto, especialistas informáticos, han confirmado, que muchos de esos usuarios, y contraseñas, ya habían sido revelados en el pasado, en anteriores ataques de hackers. Es así que se pone en duda, que las cuentas y contraseñas filtradas, son reales. Y por eso se pone mucho más en duda, los supuestos mensajes que se encontraron ahí. Por si esto no fuera suficiente, el importante grupo SIT, encargado de monitorear grupos extremistas en línea, dijo que la información que se dio a conocer, fue sobre todo compartida por grupos de extrema derecha, y que parece que ellos fueron los que iniciaron todo. Estos grupos de extrema derecha en Estados Unidos, están en contra del aislamiento, e incluso actualmente han hecho muchas protestas. Es así que te repito, ni los usuarios, ni las contraseñas, se ha confirmado que sean reales. Y muchas de ellas, ya habían sido reveladas en el pasado, en antiguos ataques de hackers. Lo que significa obviamente, que esas cuentas, ya no se están ocupando, y mucho menos tienen las mismas contraseñas. Además, en ningún momento los supuestos mensajes, se habla nada de Bill Gates, ni de la tecnología 5G. Y bueno, para empezar, los supuestos mensajes, no se han corroborado que sean ciertos, ya que ni siquiera se han confirmado las cuentas. Pero bueno, hay que irnos a otro punto, el cual también es importante. La teoría de que la enfermedad fue creada, en un laboratorio, es verdad que es apoyada por varios, y no solo por gente, que le gustan las teorías conspirativas, incluso también por expertos. Por ejemplo, Luke Montagné, quien fue ganador del premio Nobel de Medicina, en el año 2008, apoya esta teoría. Él no deja ver, cuál es el propósito, de haberse creado esta enfermedad. Solo dice que todo indica, que sí fue creado en un laboratorio. Pero hay que dejar otro punto muy en claro. Luke Montagné, ha sido criticado varias veces en el pasado, por apoyar diferentes teorías conspirativas. Y también por apoyar tendencias consideradas, como no científicas. Como por ejemplo, la homeopatía, y el movimiento antivacunas. Es por eso que no es apoyado, por la mayoría de expertos. Los cuales aseguran, que aunque sigan un premio Nobel de Medicina, en el año 2008, actualmente ha sido muy responsable, con sus declaraciones. Por si esto no fuera suficiente, Luke Montagné, aunque comenta que todo indica, que la enfermedad viene del laboratorio, nunca la relaciona ni con Bill Gates, ni con la red 5G. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tanto quieren meter a Bill Gates en esto? Bueno, porque en el año 2015, durante una plática, Bill comentó, que podía llegar una enfermedad, la cual pusiera al mundo en hacky. Y casi describió, lo que está pasando actualmente. Él en ese momento, pidió que los gobiernos, abrieran los ojos. Y así como tenían un ejército de soldados, los gobiernos también deberían tener, un ejército de doctores. Para así hacerle frente, a cuando llegara la enfermedad. Tristemente, en esa época, no le hicieron caso. Ahora bien, actualmente, Bill Gates, ha mostrado mucho interés, para desarrollar una vacuna. Pero también ha criticado mucho a Donald Trump. Porque supuestamente, no hizo lo correcto. Y no está enfrentando a la enfermedad, como se debiere. Es por esta razón, que muchos grupos activistas antivacunas, y también grupos de extrema derecha, no quieren a Bill Gates. Por otra parte, ¿qué tiene que ver la tecnología 5G? Bueno, porque actualmente, la tecnología 5G está llegando. Y los expertos no se ponen de acuerdo, si es peligrosa o no para la salud. Pero no tanto por un virus, sino más bien por la radiación, que esta puede provocar. Es por eso, que muchos están pidiendo, que se detenga el proceso del 5G. Y que primero se den las pruebas, y se confirme de que es seguro para la salud. Pero muchos expertos rebaten, que ya se han hecho pruebas, y que se ha confirmado, que sí es seguro. Es así que ahí también, los expertos no se ponen de acuerdo. Pero seamos claros, nada tiene que ver, con lo que está pasando actualmente. Es tras todo esto, que lleguemos a una conclusión. En primer lugar, actualmente en el mundo, hay mucha desconfianza y miedo, provocados por la incertidumbre, de no saber qué está pasando. Pero en algo en que los expertos, están de acuerdo, es que actualmente existe, una enfermedad. La cual es muy peligrosa, para dos de cada cien. Sobre todo para los que tienen problemas de salud preexistentes, como la diabetes, obesidad, hipertensión, problemas respiratorios, etc. Hasta el momento, oficialmente, no existe ninguna vacuna, ni ninguna cura. Y por eso lo mejor, es la sana distancia, y lavarse bien las manos. Ya que si no te enfermas, obviamente no te va a pasar absolutamente nada. Ahora bien, la mayoría de expertos, aseguran que lo que está pasando actualmente, no se creó en un laboratorio. Y que no tiene nada que ver, con la red 5G. Y que tampoco es una conspiración mundial. Y que aunque esto se va a cambiar con el mundo, es más bien por las decisiones que tome cada gobierno. Y no tanto por un grupo en particular. Y cuando digo la mayoría de expertos, hablo de los expertos de todo el mundo. Porque seamos claros, miles de personas actualmente, científicos e investigadores, están luchando contra esta enfermedad. Esto en diferentes países, laboratorios, empresas privadas, y gobiernos. Y no todos podrían estar metidos en la misma conspiración. Y te repito, la mayoría de ellos, asegura que la enfermedad, no se creó en un laboratorio. Que no tiene nada que ver, con la red 5G. Y tampoco con Bill Gates. Y mucho menos con una conspiración mundial. Pero uno a pesar de que la mayoría de expertos dice esto. Hay muchas personas en el mundo, que no lo creen. Y por eso crean teorías conspirativas. Las cuales entrelazan verdades, pero también mentiras. Con las cuales hacen terribles acusaciones, que no tienen mucho sustento, ni bases, ni pruebas. Tal vez lo hacen para pasar el tiempo, o por ignorancia, o incluso para su beneficio. Ya que te repito, se ha filtrado que algunos grupos de extrema derecha de los Estados Unidos, apoyan la teoría conspirativa. Porque ellos no quieren que se pare la economía. Y porque la situación, le está quitando popularidad al presidente Donald Trump. Ya que recordemos que en un principio, Donald Trump, dijo que la situación no iba a afectar a los Estados Unidos. Y actualmente es el país, que más está sufriendo por ella. Y por eso en los últimos días, Donald Trump, ha estado acusando a otros, como a la OMS, por no hacer bien su trabajo. Pero no se responsabiliza de sus propios errores. Ya por último, los expertos dejan ver el peligro de las teorías conspirativas. Ya que las teorías de conspiración, hace que se desconfíe de la ciencia, y puede provocar terribles daños. Como por ejemplo, que la gente por temor, no se quiera vacunar. Y por eso, todo podría terminar bastante mal. Es así que los expertos dicen algo. Las teorías conspirativas, como entretenimiento, están bien. Pero como para asegurar algo real, podrían ser muy peligrosas. Ahora tú ya conoces la información, complete. Dime qué piensas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo.